Yo no sé por qué me pasa, pero cuando me entero que le caigo mal a alguien, siento esa rara necesidad de intentar caerle peor. Ahora sí, después de múltiples publicaciones, por parte de Patricia Ramosco, la hermana de Julián Gil, Marjorie de Sousa ya le respondió. Durante mucho, mucho, mucho tiempo, hemos visto cómo se le ha criticado a Marjorie de Sousa. Esto tras el conflicto por la patria potestad de su hijo Matías. En redes sociales se dijo mucho de ella, pero ahora es el turno de la actriz. A través de una pequeña entrevista con el programa Al Rojo Vivo, Marjorie de Sousa comentó que en este proceso tan largo, por defender los derechos de su hijo Matías, tuvo que dejar atrás muchísimas cosas y principalmente hacer las cosas bien. Acerca de las críticas que ha recibido, ella comentó que si pusieran una balanza, todo lo que se ha dicho de ella, lo que la gente no sabe y critica, y del otro lado pone lo que realmente es su vida, su hijo. Todo esto pierde peso completamente, ya que a final de cuentas no le interesa lo que digan los demás, sobre todo cuando llega a su casa y ve la preciosa sonrisa de Matías. Marjorie de Sousa platicó que llega un momento en el que se cansa de explicar una y otra vez, lo mismo tantas veces, pero repite que lo más importante, para ella es la felicidad de su hijo, al igual que la de su familia, cosa que hasta ahora ha logrado bastante bien. En esta entrevista volvió a mencionar que no le importa lo que digan los demás, que ella seguirá de pie, trabajando, dando lo mejor de sí misma. Y es que después de que Patricia Ramosco la llamara descarada y mala madre, y que Julián dijera que le arrebataron la patria potestad de sus manos, sin él poder hacer algo, la actriz platicó que en ese tipo de redes sociales ella no lee nada de comentarios. Parece ser que nunca vio todo esto que se dijo. Algo que Marjorie sí quiso agregar es que cada vez que una persona hable más y más de eso, es porque solamente está sacando lo que trae dentro, está hablando de sí mismo, y que cada vez el saco que cada uno trae se va llenando más y más de piedritas. Por alguna extraña razón, a pesar de que ya vimos el documento físicamente, en donde se dice que Julián Gil sí perdió la patria potestad de Matías, Marjorie dijo que no había salido ningún fallo, y que en el caso de que sucediera algo sería su abogada, quien explicaría qué es lo que está pasando. Después de que esta entrevista saliera a la luz, por supuesto quien no dudó ni un solo segundo en responderle a la respuesta, fue Patricia Ramosco. Nuevamente a través de su cuenta de Instagram le dijo a Marjorie de Sousa, que solamente estaba diciendo más y más mentiras y cero argumentos, y que simple y sencillamente ella seguirá en el ojo del huracán de por vida. Anteriormente en otra entrevista que había realizado Julián Gil, él había asegurado que lo único que le queda es que ya cuando Matías tenga 18 años, y sea un hombre hecho y derecho, él podrá decidir si comunicarse con él o no, y que en ese momento Marjorie de Sousa ya no podrá hacer nada, porque la decisión únicamente será de Matías. Y a pesar de que lamentablemente todavía faltan bastantes años para que llegue Matías a esa edad, a Julián Gil le queda un poquito, poquito de esperanza. De todas maneras, esta es la primera vez que Marjorie de Sousa responde tal cual a los comentarios y críticas que ha recibido en redes sociales, las cuales, como ya lo pudimos notar, supuestamente nunca ha leído. Pero ya sabes que en este tipo de videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Marjorie de Sousa? ¿Crees que efectivamente cuando alguien la critica, ella simplemente le da vuelta a la página? ¿Por qué crees que en esta ocasión sí quiso hablar al respecto? Y mínimo con indirectas lo mencionó. ¿Qué crees que pueda pasar cuando Matías ya cumpla 18 años? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además recuerda que nos puedes seguir a través de Facebook. En todo momento te tenemos bien informado y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelentísimo y fabuloso fin de semana. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.